¿Qué es el presidente de los venezolanos? Ayer, como ustedes recordarán, el presidente de la República en cadena nacional informó del resultado de una pregunta de esta encuesta donde se hacía mención a qué sistema de gobierno prefiere para vivir. Él hablaba que el socialismo tiene 25,4 frente al capitalismo, que tiene 2,2, y de ahí explicó y explicó una cosa. Pero nos llama la atención, ¿por qué el presidente no habló de la pregunta inmediatamente, la que viene después? La pregunta número 20, que le preguntan al país lo que ha planteado el presidente de la República en términos de blanco y negro. La pregunta es la siguiente, sistema de gobierno preferido para Venezuela. Y ponen dos opciones, la opción con nombre y apellido, claramente que el presidente mantiene, que es la del socialismo del siglo XXI, que tiene apenas un 35,4. Y la segunda opción, que es la opción que representa el anhelo de la mayoría de los venezolanos, tiene 57,3%. ¿Por qué el presidente no le dijo a los venezolanos que su proyecto del socialismo del siglo XXI es franca minoría en estos momentos en Venezuela? Pero también porque el presidente no le dijo a los venezolanos algunos otros resultados que hay producto de lo que significan las decisiones que el presidente ha venido tomando. Por ejemplo, al presidente se le pregunta sobre el tema de las intervenciones, se le pregunta al país, y se pregunta independientemente de que esté o no enterado, si está de acuerdo o en desacuerdo con las medidas de intervención de las empresas de alimentos. El 52% del país, 51,6, frente al 38,8, dice estar en desacuerdo con lo que el presidente está haciendo en medidas de intervención de la empresa privada. Pero otra pregunta que el presidente no nos dijo, fue medidas que debería tomar el gobierno en caso de que las empresas no quieran producir alimentos a precios regulados. El 55% del país dice que lo que debe hacer el presidente es diálogo con el sector privado para lograr una economía productiva. Solamente el 10,8% apoya la intervención de las empresas. El 5,5% la expropiación. Pero tampoco el presidente nos dijo que sobre lo que está haciendo en materia de los gobernadores y de los alcaldes, concretamente lo que significa, independientemente de que esté enterado o no, si está de acuerdo o en desacuerdo con que la administración de carreteras, puertos y aeropuertos, que le pertenecían directamente a las autoridades regionales, haya pasado a manos de la administración del gobierno nacional, vemos como el 49,3%, la mitad del país, está en desacuerdo con que a los gobernadores y los alcaldes le quiten su competencia. Concretamente en materia de carreteras, puertos y aeropuertos. Sería bueno conocer estos resultados en materia, por ejemplo, del bochornoso acto que ayer vivimos de despojo de la salud al pueblo. Pero tampoco el presidente de la República habló sobre lo que los venezolanos piensan de la propiedad privada. Y estas dos preguntas reflejan lo que es el cortocircuito entre la agenda del socialismo del siglo XXI y lo que el país quiere. Acerca de si cree o no en que la propiedad privada se ve amenazada con las medidas que viene tomando el gobierno nacional, el 58,5% dice que está amenazada la propiedad privada con la agenda que lleva a cabo el gobierno nacional. Solo el 37,5% no lo cree así. Pero veamos a qué tipo de propiedad prefieren los venezolanos. El 56,5% claramente dice que prefiere la propiedad privada por encima de cualquier otra propiedad que está plantada el gobierno nacional. Pero tampoco el presidente de la República nos dijo qué piensa el país sobre la bochornosa sentencia de 30 años de prisión a los comisarios. Y aquí está. Acerca de la sentencia de 30 años de prisión dictada contra los comisarios y policías metropolitanos, el 54,4%, es decir, más de la mitad del país, está en franco desacuerdo con esa decisión. Pero tampoco el presidente nos dijo qué piensa el país sobre su conducta luego del 15 de febrero. Y aquí se preguntó acerca del comportamiento que viene teniendo el presidente Chávez una vez aprobada la posibilidad de su realización indefinida el pasado 15 de febrero, el 51,8%, de nuevo, la más de la mitad del país, desaprueba todo este atropello, todos estos desmanes que ha venido haciendo el presidente de la República. Y aquí tenemos que hacer reflexión en otra pregunta muy importante. A los venezolanos le preguntaron acerca de la culminación del mandato del presidente Chávez. Y pusieron cuatro alternativas. Que culmine su mandato en el 2010 con un referendo y que culmine su mandato con la finalización de su periodo constitucional en el 2012. Ambas opciones suman 62,2%. El 62,2% quiere que el mandato del presidente de la República tenga fecha cierta y culmine. Unos en el 2010 y la mayoría, el 40% del país, en el 2012. Pero solamente quienes quieren que permanezca hasta el 2021 es el 14,3% y quienes permanezcan más allá del 2021, el 18,2%. Es decir, que el 62,5% del país, una franca mayoría, está de acuerdo con que el presidente Chávez ya ha gobernado suficiente y que debe culminar su periodo a más tardar en el 2012. Y solo una minoría, el 32,5% del país, considera que el presidente de la República puede seguir adelante. Y también al país le preguntaron en esta misma encuesta qué piensa sobre los resultados del proceso reciente, el 15 de febrero. Y aquí de nuevo vemos como más de la mitad del país, el 51,6% que es producto de sumar pocos satisfechos, 17,9% y nada satisfechos, 33,7%. Es decir, el 51,6% del país no está de acuerdo con la aprobación de la realización indefinida. Aquí queda claro de lo que se trató este proceso. Un proceso asignado por el ventajismo, por la presión, por el chantaje, por la intimidación, pero un proceso que no fue popular. Y una victoria, como lo dijimos en su oportunidad, que fue sin brillo y sin mérito alguno. Y la última pregunta que queremos decir, que es algo que desde esta tribuna, Primero Justicia, se ha cansado de plantear y no nos cansaremos porque estamos conscientes de que le hace bien al país y además el país muy claramente lo entiende. Que es una pregunta muy clara. Diálogo entre el gobierno y la oposición. La necesidad de un diálogo entre el gobierno y la oposición es necesario. El 90,6% del país considera que es necesario que el gobierno y la oposición dialoguen. Una demostración más, que la agenda del gobierno, la agenda económica, la agenda política, la agenda judicial, es una agenda antipopular. Y que por esa razón, como el presidente se sabe, lo que hemos dicho, que esto es un país dividido a dos mitades, es que el presidente busca correr hacia adelante y no reconocer lo que el país le está pidiendo. Presidente, desde Primero Justicia, una vez más, hacemos un llamado al diálogo. No un diálogo entre Hugo Chávez y Primero Justicia, no. Un diálogo entre una parte del país, que usted lidera, y un diálogo entre otra parte del país, que es liderizada por un grupo importante de mujeres y hombres. De nuevo, presidente, aquí tiene un partido político arraigado en el corazón de Venezuela, trabajando por los problemas de la gente. Tenemos propuestas, tenemos una agenda de temas que quisiéramos conversar. Creo que el problema y la inseguridad, que ocupa el 85%, que señalan que es el principal problema, unido al problema del desempleo, que es el 39%, al del alto costo de la vida y la situación económica, que suman también cerca del 40%, son razones suficientes, presidente, para que usted dialogue con el país y no siga en este diálogo de sordos, este diálogo entre los aduladores que hoy respaldan su opción.